Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a Tu voz Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a Tu voz Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obra, así estás aquí, te puedo sentir Latiendo en mi pecho, eres mi vivir Tú me llamaste, me buscaste, aquí estoy Yo no puedo resistir a Tu voz Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obra, así estás aquí, te puedo sentir Latiendo en mi pecho, eres mi vivir No merezco tanto amor, invadiendo la razón Sin embargo estás aquí, vuelvo a escuchar Tu voz Más fuerte que el sol, más hondo que el mar Más veloz que el viento te siento Obra, así estás aquí, te puedo sentir Latiendo en mi pecho, latiendo en mi pecho Eres mi vivir, más fuerte que el sol Oh, 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 oh Así estás aquí, te puedo sentir Latiendo en mi pecho, eres mi vivir Tu me llamaste, me buscaste, aquí estoy